...de llegar el Rey de Reyes en un abrazo efusivo con su señora madre, la mujer que lo trajo al mundo, que en este momento rebosante de orgullo porque su hijo es un emblema nacional, es el Rey de Reyes segunda versión. Estela, ¿cómo te sientes? Me siento muy orgullosa por ver el triunfo. ¿Siempre has vivido orgullosa de tu hijo? Orgullosa toda la vida. Y sigo orgullosa. ¿Qué le pides a Dios en este momento para tu hijo? Que le dé vida, salud. Cocha, ¿qué se siente ser un Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata? Bueno, Julio, yo creo que es lo más consagrado que es la cúspide musical. Cuéntame una cosa, ¿a través del recorrido hubo algún momento difícil en que tú hubieras subado frío, que tú te hubieras sentido nervioso por lo que se iba desarrollando en la competencia? Julio, tú sabes que yo cuando me monto en una tarima, yo voy a lo que sea, desde el principio. Yo creo que los medios de comunicación y todo el mundo se dieron que el que yo me monté era el número uno. Le rinde honores a la reina de Valledupar, la parranda vallenata. Le rindano, yeo. ¡Gracias! 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 Primavera yo me voy a esperar, la primavera, que se pase la laguna. Primavera yo. Primavera yo.